De inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Eni Ángel. Ella se encuentra en la sede de la Casa Amarilla, donde se desarrolla la Jornada Internacional de Solidaridad con Venezuela. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos esta transmisión con la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para sostener un encuentro con intelectuales desde Casa Amarilla. Una actividad que arrancó desde tempranas horas de este lunes con la participación del canciller Jorge Arreaz. Pasó un encuentro denominado bajo el nombre de Somos Venezuela por la Democracia y por la Paz. Más de 160 personas invitadas internacionales con quienes debatirán algunas propuestas para fortalecer todo el ámbito de la diplomacia de paz ante los planes injerencistas liderados por el gobierno de Estados Unidos. Acompañan a esta hora la primera combatiente, Silvia Flores, también la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y la mexicana Ana Esther Ceseña, experta en geopolítica. A esta hora vemos en transmisión de venezolana de televisión como el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llega a saludar a algunos intelectuales internacionales. Recordemos que son más de 160 invitados internacionales con quienes él sostendrá un encuentro y que inició desde tempranas horas de este lunes. Pues esto para debatir todo lo que tiene que ver con la diplomacia de paz. Podemos mencionar que entre algunos expertos e intelectuales se encuentran de Argentina, Rusia, Brasil, México, Cuba, Palestina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Uruguay, entre otros que se dan cita en este espacio para interactuar con el jefe de Estado. Vemos también la presencia de algunos integrantes del gabinete ejecutivo, podemos observar a través de las pantallas venezolanas de televisión. A esta hora la transmisión llega el presidente de la República a compartir con intelectuales internacionales para debatir y fortalecer toda la diplomacia de paz ante los planes injerencistas liderados por el gobierno de Estados Unidos y recientemente los gobiernos de Europa liderado por España. A esta hora reciben al jefe de Estado Nicolás Maduro desde Casa Amarilla, donde continuarán pues intercambiando ideas para fortalecer la paz en los pueblos de Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas noches y sean bienvenidos a esta Jornada Internacional Somos Venezuela por la Democracia y la Paz. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Jorge Arbiaza, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a su casa Antonio José de Sucre, amada Casa Amarilla, donde despachó como canciller del comandante Chávez durante siete años y de donde no se ha ido ni se irá. Aquí están, presidente, más de 65, 67 amigos del mundo, intelectuales, pensadores, políticos, activistas, luchadores sociales, que han venido a acompañar al pueblo venezolano en este momento y en este día. 27 años del momento en el cual se sembró la esperanza en el pueblo de Venezuela y le doy las gracias a nuestro amado comandante eterno Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Chávez! Presidente, aquí están amigos de Argentina, de Bolivia, de Canadá, de Chile, de Cuba, del Ecuador, de España, de Francia, de México, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, del País Vasco, de Palestina, de Uruguay y, por supuesto, los amigos que vienen de Venezuela. Hoy se ha dado un debate interesante, no solo aquí, presidente, sino también en la Plaza Bolívar, en la tribuna antiimperialista que ha estado activada durante todo el día, donde estos compañeros del mundo y de Venezuela han tenido la oportunidad de expresar con argumentos, con ideas sólidas, firmes, blindadas, incluso ideas políticas y jurídicas, utilizando nuestra Constitución y la Carta de las Naciones Unidas también, estos compañeros han demostrado por qué tienen en el mundo que apoyar al único gobierno que hay en Venezuela y al presidente que fue elegido por los venezolanos y las venezolanas hace menos de un año y que estará ejerciendo como presidente de la República por lo menos hasta el año 2025. Es apenas un preámbulo, presidente, y una demostración de lo que ha estado ocurriendo durante las últimas tres semanas en el mundo. Hemos visto manifestaciones de apoyo en la calle, en Europa, en Estados Unidos, en África, en Asia, en países incluso a veces inesperados. Yo le he pasado al presidente unas imágenes de Seúl, Corea, y él se sorprendía también de saber que en todo el mundo apoyan la democracia venezolana y la Constitución venezolana. Este es el gran reto. Hemos logrado con esta coyuntura, presidente, que muchos abran más los ojos, que muchos despierten, que algunos que andaban en aguas tibias ahora atrevan y se den el paso valiente y entren en las aguas calientes de la defensa de los pueblos cuando están en la lucha por su dignidad y por su identidad. Agradecerle a los amigos del mundo, a los amigos de nuestra América, a los amigos de Norteamérica, de Europa y de Asia. Y precisamente hoy, presidente, donde se ha demostrado una vez más la sumisión, la subordinación lamentable de gobiernos de la vieja Europa al gobierno de los Estados Unidos, porque no es a los Estados Unidos. Es a la élite gobernante en Estados Unidos y en particular a los halcones de entre los halcones, como Donald Trump, como John Bolton, como Mike Pence, como Mike Pompeo y los demás. Aquí están representantes de los pueblos de Europa que nos acompañan y que se avergüenzan por la posición que ha tomado su gobierno, como otros latinoamericanos que se avergüenzan por cosas que hemos escuchado hoy también. Pero lo importante, presidente, es que aquí está usted compartiendo con ellos y que ha valido la pena este primer encuentro, porque habrá muchos a lo largo de este mes y del mes que viene desde el mundo vendrán a Venezuela para apoyarnos y para recibir la información real y veraz de lo que de verdad ocurre en Venezuela. Que viva la humanidad. Patria es humanidad. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Polivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a todos. Se escucha bien, ¿verdad? Este formato así como del Banco Mundial es extraño. De Davos. De Davos. No siente que le está hablando a la nada. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas que desde el mundo van llevando la palabra de aliento, la esperanza, van llevando la verdad de un país como Venezuela que se niega a rendirse, que lucha, que batalla permanentemente. han estado siguiendo este encuentro internacional. Hoy, 4 de febrero, precisamente. Lunes 4 de febrero. Del año 2019 ya. Adán Coromoto Chávez Fría. 27 años ya de la rebelión histórica bolivariana que lideró nuestro comandante Hugo Chávez contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo, contra la oligarquía, contra la injusticia. Hoy cumplimos 27 años en rebelión permanente. Trotsky hablaba de la revolución permanente, ¿no era? Nosotros hablamos desde Venezuela, de una rebelión permanente contra el neoliberalismo, contra el imperialismo, contra la oligarquía. Una rebelión permanente, una rebelión permanente que una mil formas de rebelarse. Rebelarse contra la cultura dominante que pretende esclavizarnos. De rebelarse contra el pensamiento único que pretenden imponernos, el cartel de Lima y compañía. Rebelarnos contra la política hecha fast-news, mentira y manipulación. Rebelarnos contra el robo de los derechos sociales de los trabajadores, las trabajadoras, los pensionados, los estudiantes, los maestros, los maestras. Todas las formas de rebelión buscando la gran rebelión latinoamericana. Y hoy está más vigente que nunca la fuerza iracunda del comandante Chávez de despertar de esperanza. Venezuela en el siglo XIX, para entenderla hay que entender lo que pasó aquí en este mismo espacio. Aquí mismo donde estamos. Antes del 19 de abril de 1810 y después del 19 de abril de 1810. Porque fue un 19 de abril del año 10 que aquí mismo en este espacio, el pueblo allá colmando la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. El pueblo, los mulatos, los mestizos, los indios, los negros libertos, los blancos criollos rebeldes. Le dijeron al capitán general, representante del rey de España, capitán general de las tierras de la provincia de Venezuela. Le dijeron, no te queremos, vete de aquí. La primera rebelión que en Caracas señaló el rumbo de lo que sería la independencia. Antes y después del 19 de abril de 1810. Se marca la historia. Y el siglo XX ya casi al final. Y el siglo XXI tempranero llegando. En las últimas décadas del siglo XX, no podrá entenderse jamás la historia de Venezuela. Y creo, y pido perdón y lo digo con modestia, la historia de lo que ha pasado en América Latina y el Caribe. Sin entender la rebelión revolucionaria y bolivariana del 4 de febrero de 1992. Que marcó un antes y un después. Marcó un comienzo de una era. Marcó un comienzo de una era. En nuestro país. Y concatenó el comienzo de una era en América Latina. Así que hoy estamos en día de rebelión. Rebeldes hoy más que nunca. Con justicia e injusticia. Hace dos días, el 2 de febrero. Estuvimos conmemorando con el pueblo. En todo el país, en las calles. Los invisibles. Los que ustedes nunca podrán ver en CNN. Ni en BBC. Nunca podrán ver a los invisibles. A nosotros. No solo somos los invisibles. Solamente nos han sacado un ratico. El 2 de febrero. Raticito así. Se vieron obligados. Ante la inmensa manifestación de pueblo que llenó la avenida Bolívar de punta a punta. Y todos sus alrededores. Se vieron obligados a sacar. Una cosita así. Y cuando los invisibles salen. Es como un grupo de fantasmas. Espantan a la oligarquía mundial. ¿De dónde sacó tanta gente esa revolución? Claro, si nosotros estamos en una guerra mediática permanente. El 2 de febrero tuvimos un extraordinario evento. De celebración. Con una fecha también 20 años de revolución. 20 años de batalla. 20 años de victoria. Así que hoy nosotros podemos decir. Estamos celebrando 27 años de rebelión permanente. Y 20 años de revolución en batalla y en victoria permanente también. 27 y 20. Números mágicos. Se los pueden jugar en los animalitos. En la lotería. De que salen, salen hoy. A ver. 27 en la lotería de Caracas. ¿Todavía existe? ¿No? O la lotería del Táchira. Y 20 se los pueden jugar en los animalitos. ¿Cómo es que se juegan los animalitos, Tania? 27 y 20. Y lo dijimos desde el año pasado. Preparémonos. Para conmemorar. Con la mayor conciencia. El mayor sentimiento. Los 20 años de la revolución. De batalla en victoria. Y los 27 años de rebelión permanente. Y aquí estamos, pues. De pie. Conmemorando una trayectoria histórica. Haciendo conciencia. De lo que ha sido nuestra lucha. Con nuestro comandante Hugo Chávez. El fundador. Y líder supremo de la revolución bolivariana. Y no podía haber mejor manera. Se lo digo como revolucionario. Porque los revolucionarios. Estaban cantando. Este grupo de trovadores cubanos. Cuando llegué. Una canción bien bonita. 14 verbos de junio por Guevara. Karel García y Danilo Vázquez. Y cuando uno escucha el nombre de Guevara. Del Che. Dice. Que magnífico. Que gigante. Que extraordinario ser humano. Me hubiera gustado vivir. Y correr la suerte del Che Guevara. Como revolucionario. Cuando decimos eso. Lo decimos en serio. Porque nosotros estamos preparados. Para dar las batallas más encarnizadas. Y para salir victoriosos. Por encima de la muerte. Por encima del riesgo. Muy bonita la canción Guevara. Siempre hay que tenerlos aquí. Entre nosotros. A Guevara. A Fidel. A Chávez. A todos. Tienen que estar siempre entre nosotros. Son nuestro patrimonio. Y nosotros sentir su fuerza. Sentir su presencia. Su pensamiento. No hay mejor forma para un revolucionario. De conmemorar las fechas históricas. Que marcan los procesos históricos de revolución. Que andar en batalla permanente. Venezuela está. En este momento desarrollando. Una batalla por su propia existencia. Estamos dando la batalla por la existencia. De nuestro país como república. De nuestra nación como nación independiente. Nunca antes en la historia de 200 años. Republicana. De nuestros 200 años como república. Venezuela había sido sometida. A un proceso. De amenazas. De presiones. De agresiones. Como la que hoy estamos viviendo. El periodo de 1810 a 1830. Fue un periodo. Intenso de guerra. Guerra militar. Los ejércitos. Que se forjaron. En la guerra más cruenta. Que se conoció en América. Aquí en territorio venezolano. Luego tomaron camino hacia el sur. Y llegaron hasta Julín. Y hasta Ayacucho. Nos tocó enfrentar el poder del imperio español. Que no era poco. Porque además ese poder. Estaba cimentado. En 300 años de dominio ideológico. Político. De oscurantismo. De sometimiento. De esclavismo. De todas estas tierras que hoy llamamos. América Latina y el Caribe. Tuvimos amigos en el mundo. Pocos. Quienes gobernaban ya Estados Unidos. En Norteamérica. Como saben ustedes. Se negaron a apoyar. La independencia y la liberación. De los americanos del sur. Y más que se negaron. Cooperaron con armas y dinero. Con las tropas del imperio español. Para que mantuvieran su dominación. Sobre tierra americana. Es en 1818. Que el ejército libertador. De Bolívar en el Orinoco. Captura dos boletas. Dos barcos. Full de armas. Que las vendía el gobierno de Estados Unidos. Y se las traía. No existía DHL. Ni Federer. Prácticamente. Si hubiera existido DHL. Se la hubieran mandado por DHL. Se la mandaron en dos barcos. Militares. Del gobierno de Estados Unidos. Y pasaron por el Orinoco. Subestimando a las tropas nuestras. Y Bolívar dijo. Me las capturan. Y las capturaron. Y les quitaron todas las armas. Y luego vino el intercambio. Personal y epistolar. Entre el enviado del gobierno de Estados Unidos. Irving. Y. El libertador Simón Bolívar. Que dio como inicio. Lo que dicen algunos historiadores. Entre ellos. Francisco Pividal. Que en paz descanse. Convirtió a Bolívar. En el precursor. Del antiimperialismo. En América. Y en el mundo. Mucho antes. Que Marx. Engel. Lenin. Y muchos otros. Poco apoyo internacional tuvimos. Hubo mucha gente que se vino. De lo que hoy es el Reino Unido. Y configuraron. Batallones y tropas. Que combatieron al lado. De nuestros ejércitos. En batallas fundamentales. Tenemos entre nuestros mártires y héroes. Gente. Irlandeses. Londineses. Que vinieron a dar su vida aquí. Pero el establishment. De la época colonial. Todo. Estuvo en contra de la independencia. De América del Sur. Y de nuestra América. Así que nuestra independencia. No nos la regaló nadie. Nuestra independencia. No nos la decretó. Nadie. Nuestra independencia. No las ganamos. A pulso. A sangre. Sudor. Y lágrima. Con el esfuerzo de miles de hombres. De mujeres. De indios. De zambos. Mestizos. Negros. Clavos. Después vinieron otros periodos históricos. La guerra. La guerra. Federal. Y sus antecedentes. La gran insurrección campesina popular. Liderada. Por Ezequiel Zamora. Entre mil ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho. Apenas a dieciséis años de muerto Bolívar. Se organizó una gran insurrección nacional campesina. Que lideró quien después iba a ser el gran héroe de la guerra federal. El general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Y pudiéramos decir. Que eso fue como. El preámbulo de lo que después. Sería la gran insurrección. Y la gran guerra federal. Mil ochocientos cincuenta y nueve. Mil ochocientos sesenta. Hubo movimiento internacional. Seguramente el profesor Luis Brito García. Conoce más a detalle. Estos periodos históricos. Hubo movimientos internacionales. Parte de la. Una fracción de la oligarquía. De apellido Machado. Salieron a pedirle. Al Reino Unido. Que interviniera con sus tropas. A favor del ejército oligárquico. Que estaba perdiendo la guerra. Contra el ejército popular. Y que ellos le prometían la entrega. De la Guayana y Sejiba. Y las riquezas. Al oriente del Orinoco. Sobre eso quedaron. Registros. En su momento. Luego Venezuela. Vivió un conjunto de guerras civiles. Caudillescas. De reparto del poder. Nacional y regional. Y quizás fue con la llegada. De la revolución libertadora. Del general Cipriano Castro. Que se intentó un camino. De retoma. De las banderas originales de Bolívar. Que se inició un camino. De retoma de las banderas nacionalistas. De justicia. De igualdad social. Y fue en ese momento. En que. Empezando el siglo XX. Venezolano. Cuando ya Venezuela. Despuntaba. Con grandes reservas petroleras. Las potencias imperialistas de Europa. Vinieron. Con sus cañoneras de guerra. A cobrarle las deudas. Que Venezuela tenía. Producto de la guerra de independencia. Y de todas las guerras. Y se produzco el famoso. Bloqueo naval de la Guaira. Y se produzco. Se produjo en su momento. Un llamado del general Cipriano Castro. Quien gobernaba en este palacio. En esta casa. En la oficina que queda ahora aquí. Que es la oficina del canciller de la república. Esa era la oficina del general Cipriano Castro. Y desde allí. Dictó. Una proclama. Llamando a la unión del pueblo venezolano. Para enfrentar. Lo que. Era una amenaza cierta. De invasión y de guerra. De allí surgió la doctrina Estrada. Y los derechos soberanos de los pueblos. Que marcó el derecho internacional. Durante el siglo XX. Y todo este recuento. Queridos compañeros y compañeras. Les digo. Que lo estoy haciendo. A conciencia. De que. No ha habido. En la historia de 200 años. Una agresión. Del tamaño. De la que en este momento. Es víctimo. El pueblo venezolano. Por parte del imperialismo norteamericano. Y los gobiernos satélites de Europa. De América Latina. No ha habido. Un proceso. De agresiones continuas. De amenaza. De la característica de la que estamos viendo. Y todo esto. Sin lugar a duda. Es una prueba para nuestro pueblo. Es una prueba diaria. La guerra psicológica. Que hemos visto en los últimos días. Es anormal. Por redes sociales. Que ya nos invadieron. Que están entrando por Cúcuta. Ah. Van a entrar por Cúcuta. Ni van a entrar ni por mil Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda. Digo yo. O es que no tenemos una fuerza armada. Con suficiente capacidad para defender a Venezuela. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie. Nadie se los aseguro. Ni un soldado invasor. Venga de donde venga. Así se los aseguro. Como comandante en jefe. De la fuerza armada nacional bolivariana que soy. Y que este país no tuviera quien lo ame. Quien lo defienda. Quien lo proteja. Por favor. Por favor. Como decía. Como dijera. Yo le digo. A la derecha tuitera. A la derecha de redes. A la derecha esquizofrénica. A la derecha entreguista. Mayamera. Colombiana. Le digo. Como dice un personaje. De. Aquí no hay quien viva. Ustedes han visto esa serie española. Tengan un poquito de por favor. Así dice él. Tengan un poquito de por favor. ¿O es que ustedes creen que aquí no hay hombres y mujeres preparados para la defensa nacional? ¿O es que ustedes creen que no hay hombres y mujeres que nos duele esta tierra? Y que amamos esta tierra y su historia. Una campaña que está entrando por Cúcuta. Están entrando unas hormigas. Bienvenidas las hormigas. Para el ecosistema. Una guerra tremenda. Todos los días. Todos los días a toda hora. Y ellos son felices. Sacó un comunicado el cartel de Lima. Tiembla Venezuela. Digo yo. Yo leyendo el cartel de Lima hoy. Le acabo de decir al canciller y a la vicepresidenta. Leyendo cada uno de los párrafos. Uno más loco que otro. Estoy convencido. Absolutamente. Que estamos ganando esta batalla. Que estamos ganando este periodo histórico. Que le estamos ganando el cartel de Lima. Léanselo. Uno por uno. Estoy convencido que estamos ganando. Estamos ganando en la política. En la diplomacia. En la moral. En lo nacional. En lo internacional. Un artículo más loco que otro. Yo no sé quién escribe los comunicados del cartel de Lima. Han vuelto el cartel de Lima. Una caricatura. Bufa. De lo que es la política mundial. O internacional. O de lo que es la geopolítica. Ellos se han encargado. De autodestruirse. De autodestruirse. Moralmente. No se había visto. En el derecho internacional. Que se impusiera una visión. Ideologizante. De la política internacional. La política internacional. La política internacional. Tiene que ver a lo grande. Tiene que ver el mundo. Tiene que ver la diversidad. Si tienes un gobierno de izquierda. O de derecha. O de centro izquierda. O de centro derecha. Siempre. Cualquier gobierno. Tiene el reto. De ver al mundo. En su diversidad. Y tener relaciones de estado a estado. Pasando por encima. De cualquier diferencia. Ideológica. Política. Religiosa. Cultural. El siglo XXI. Es el siglo de la diversidad. El siglo del diálogo. De las civilizaciones. Y si estamos hablando. De diálogo de civilizaciones. De culturas. De religiones. Que muchas de ellas. Estuvimos en guerra. Miles de años. Si podemos vernos. La cara de tú. A tú como hermano. Cristianos. Musulmanes. Tibetanos. Judíos. Asiáticos. Africanos. Americanos. Europeos. Una política internacional. Ajustada al derecho internacional. Y al siglo XXI. No puede ser una política. De intolerancia. Ideológica. De persecución ideológica. Como el cartel de Lima. Ha pretendido. Contra la revolución bolivariana. Contra el gobierno bolivariano. De Venezuela. Y contra toda la izquierda. Contra todos los sectores progresistas. Se ha impuesto. Una verdadera. Inquisición. Política. Moral e ideológica. En la política internacional. De los países. Que son gobernadas. Por el cartel de Lima. Es una inquisición. Nos persiguen. Por como pensamos. Por como somos. Por como nos vestimos. Por lo que decimos. O nos sumamos. Al pensamiento único. Del neoliberalismo. Y nos subordinamos. Al mando de Washington. O no somos nadie. O vamos a ser perseguidos. Hasta nuestra desaparición. Es el mensaje verdadero. Ya no lo ocultan. Quien tenga la paciencia. Para. Seguramente Ernesto Villegas la tiene. Periodista. Investigador. Escritor. Y el propio profesor Luis Brito García. Seguro la tiene. Y William Castillo también. Y Tania. Que es periodista. Quien tenga la paciencia. De revisar. Todos los comunicados. Que nadie lee. Que saca el cartel de Lima. Desde hace un año para acá. Podrá ver la historia. Negativa. Imperial. De la política. De intolerancia. Y persecución ideológica. De estos gobiernos. Hacia Venezuela. Podrá dibujarla. Este último comunicado. La política. La política. La política. Es. Asqueroso. Asqueroso. Irrisible. No sabes si reírte. O vomitar. O hacer las dos cosas a la vez. Hay que tener fuerza. ¿Verdad? Para vomitar. Y reírse a la vez. Hay gente que se ahoga de tanto reírse. O nosotros los asmáticos. Cuando nos reímos mucho. Nos da el asma. Como a Jorge Rodríguez. Que es asmático. Pero yo cuando leí. Pero yo cuando leí. Sentí ganas de vomitar. Y me dio risa a la vez. Y dije. Estamos ganando Venezuela. Le estamos ganando esta partida. Al cartel de Lima. Y a todos los gobiernos de derecha. Impopulares. Inquisidores. Pero esto nunca se había visto. Solamente con los golpes de Estado. Que dirigía la OEA. Quien estudia el proceso. Del golpe de Estado. Invasión de Guatemala. En 1954. Jacobo Arben. Podrían ver que hablaba uno. Y todos aplaudían. Se reunieron en el aula magna. De la Universidad Central de Venezuela. Inauguraron la aula magna. De la Universidad Central. Con la reunión de la OEA. Y ahí estuvo el canciller de la dignidad. Guillermo Torielo. Defendiendo la verdad de Guatemala. Solito. Y ya se sabía. Que la orden estaba dada. Eran tiempos. De cañoneras. De intervencionismo. De asesinatos. De golpes de Estado. Y así fue todo el siglo XX. Nunca Venezuela. Había visto. Una reacción. Tan intemperante. De parte de los gobernantes. De los Estados Unidos. Nunca. Pudiéramos revisar el siglo XIX. De completo. Quizás. Las mayores diferencias. Entre Bolívar. Y el imperialismo. No por casualidad. Bolívar. Dijo aquella frase. Profética. Los Estados Unidos. De Norteamérica. Parecen destinados. Por la providencia. A plagar de miseria. La América. En nombre de la libertad. Plagaron la América. De miseria. De invasiones. De golpes de Estado. De saqueo. En nombre de la libertad. De Tío San. Se quedó corto. Bolívar. Con su profecía. Ahora. Nunca habíamos visto. En doscientos años. Compañeros. Compañera. Canciller. Vicecancilleres. Amigos y amigas. Vicepresidenta. Nunca habíamos visto. Una locura. Tan despiadada. Dirigida contra el pueblo de Venezuela. En doscientos años. Las declaraciones consecutivas. De John Bolton. Consejero de seguridad. Extremista. Decirle halcón. Es. Perdonarlo. No es un halcón. Es un guerrerista. Es un loco. John Bolton. Es un loco. Extremista. Involucrado. En todas las operaciones sucias. Durante los últimos cuarenta años. Del imperio estadounidense. En el mundo. Las consecutivas declaraciones de amenaza contra nuestro país. Del vicepresidente Mike Pence. Del secretario de Estado Mike Pompeo. Ellos se hacen llamar el equipo Venezuela. Ellos lo dicen. Ellos son el equipo Venezuela. Y ellos sienten. Ellos sienten. Dado. La subordinación. La obediencia. De la derecha venezolana. A sus órdenes e intereses. Ellos sienten que ellos gobiernan Venezuela. Y por Twitter. Y por Twitter. Dan órdenes. De cuándo marchar. Hacia dónde marchar. Qué hacer. Qué anunciar. Qué decir. Por Twitter. John Bolton. Hace dos días. Llama. A un alzamiento militar. Para derrocar el gobierno de Maduro. Por Twitter. Y por si faltaba algo. El jefe. De la banda. Extremista. El jefe de Club Club Clan. Donald Trump. Ayer. Domingo. Hablando de otros temas. Fue preguntado. Sobre Venezuela. Y como que. Estuviera hablando. De unas vacaciones. En Miami Beach. Dijo. Que él tenía. Contemplada. La opción. De una invasión. Militar. Del ejército. De Estados Unidos. A nuestra amada patria. Venezuela. Y yo he preguntado hoy. ¿Cuál es la causa Belis? Se llama causa Belis. ¿Verdad? Causus Belis. Causus Belis. ¿Cuál es? Para declararle. La guerra a Venezuela. Señor Donald Trump. ¿Cuál es la causa de guerra? Que Venezuela está amenazando los intereses de Estados Unidos. Que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. ¿Cuál es la causa? Causus Belis. Causus Belis. ¿Cuál es la causa Belis? ¿Cuál es la razón? Por lo cual Donald Trump dice que va a mandar el ejército de Estados Unidos a Venezuela. Ustedes saben cuál es la razón. El petróleo y las riquezas naturales de nuestra Venezuela. De nuestra amada patria. Es una locura. Hablar de guerra en este siglo XXI. Es una locura, señor Donald Trump. Pensar siquiera que usted va a mandar su ejército a esta tierra que tiene quien lo defienda. Porque Venezuela tiene hombres y mujeres que en cualquier circunstancia saldrían al frente de estas pretensiones guerreristas, inhumanas, que violan el derecho internacional. Y lo digo como un presidente pacifista que soy. Soy devoto de Mahamad Gandhi. Soy admirador desde niño de ese gran revolucionario y socialista Nelson Mandela. Y somos hijos de un gran pacifista, nuestro comandante Chávez. Somos un pueblo de paz. Amamos la paz. Amamos la paz como a la vida misma. En La Habana, en el año 2014, en la cumbre de la CELAT, aprobamos la resolución para decretar y declarar al territorio latinoamericano caribeño, territorio de paz. Y yo levanté mis dos manos para aprobar esa resolución de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y lo digo como pueblo de paz. Señor Donald Trump, se lo decimos. Como pueblo de paz que somos, no le tenemos ningún miedo a sus amenazas. Venezuela tiene el derecho y la verdad de su lado. Estamos del lado correcto de la historia. Y usted no tiene razones para amenazar a un pueblo libre y pacífico como el nuestro del uso de la fuerza militar. Además es violatorio de la Carta de Naciones Unidas. Inclusive es violatorio de la Carta de la OEA, que prohíbe expresamente la amenaza del uso de la fuerza entre los estados y el uso de la fuerza. Lo prohíbe. El derecho internacional, canciller, usted sabe. Lo prohíbe. Así que la declaración de Donald Trump es una declaración ilegal, criminal, atentatorio. A Naciones Unidas, al sistema, a la Carta Fundacional. Ah, pero aquí le aplaude. La derecha golpista. Y salen a marchar con la bandera gringa, a pedir intervención. Abrese visto eso en la historia. Nunca jamás que una minoría enloquecida de opositores pidan la intervención militar de su propia patria. Insensatos. No saben lo que dicen. No saben lo que hacen. Le pedimos a Dios que los perdone. Porque son unos insensatos que buscan el daño de su propia patria. ¿Hasta dónde va a llegar esta oposición? ¿Hasta dónde van a hacer daño? Nunca habíamos visto esto. ¿Cómo que fuera un deporte ahora? Cada 24 horas, cada 48 horas, sale un vocero de la Casa Blanca a amenazar con el uso de la fuerza militar. No, en Venezuela no va a haber intervención. En Venezuela no va a haber golpe de Estado consolidado. En Venezuela no va a haber guerra. En Venezuela va a ganar la paz. Vamos a volver a triunfar por un solo camino. La paz con justicia. La paz con soberanía. La paz con independencia. La paz con igualdad. La paz integral. La paz. Pero, como dice la Biblia, ¿no? Y un programa de televisión muy famoso en Venezuela. A Dios rogando y con el mazo dando pero duro. Yo me he lanzado todos estos días al encuentro directo con las fuerzas militares del país. He participado en marchas militares, amaneciendo como el día de hoy en Maracay. En marchas militares con el ejército bolivariano, con la armada bolivariana, en sus puertos y bases navales. Tuve un gran encuentro hoy con los 200 pilotos del sistema de aviones de la defensa aérea venezolana. Una reunión extraordinaria que terminó en lágrimas de emoción y abrazo. He tenido marcha militar y reunión con la Guardia Nacional Bolivariana. Y tengo contacto diario permanente con la Milicia Nacional Bolivariana. El 13 de abril vamos a llegar a dos millones de milicianos. Y milicianas. Preparándonos para defender la paz, para defender el territorio, preparándonos muy en serio. Venezuela, me consta, tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, de gran nivel operativo, técnico, moral, doctrinario. Tenemos una organización de ocho regiones. El país está organizado en ocho regiones de defensa integral. Cada una puede actuar de manera autónoma en momento de un conflicto. Y emplear la técnica, el sistema de armas del ejército, de la aviación, de la Armada, de la Guardia Nacional y de la milicia, en su territorio, para garantizar el control del territorio. El carácter inexpugnable de cada uno de los ocho territorios. Tenemos un concepto de guerra de todo el pueblo. De unión cívico-militar. Tenemos una doctrina. Tenemos una visión estratégica, táctica. Y hemos estudiado todos los escenarios. Para defender la paz de Venezuela, la integridad territorial de Venezuela. Y si nos tocara hacer frente a cualquier invasor extranjero, a cualquier invasor extranjero, y darle una lección desde los primeros minutos de su intento de incursión ilegal a territorio venezolano. Hemos jurado. A esta hija nuestra, Venezuela, no la toca a nadie. Hemos jurado defenderla. Hemos jurado dar nuestra vida por ello. Ahora, yo quiero pedir la más alta solidaridad y que levantemos compañeros, compañeras del mundo desde Venezuela un poderoso movimiento de solidaridad que denuncie, recase y derrote las amenazas de intervención militar imperialista gringa en Venezuela. Vamos a levantar un poderoso movimiento de denuncia mundial contra Donald Trump dirigido contra él diciendo la verdad de sus amenazas enfrentándolos así de frente a Donald Trump y a su pandilla extremista diciendo las cosas que hay que decir. Yo ya he visto en los últimos días y agradezco de verdad agradezco desde el corazón las muestras y movilizaciones de solidaridad con Venezuela de rechazo al intervencionismo y al golpismo gringo que se están dando en el mundo entero en Buenos Aires en Bogotá en México en Madrid en Nueva York en Washington en el mundo entero nosotros vamos a empezar el miércoles señora vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez vamos a empezar una jornada nacional con un documento central dirigido al pueblo de los Estados Unidos y al señor Donald Trump un documento exigiendo se retire todas las amenazas de intervención y de invasión un documento exigiendo se respete la constitucionalidad la legalidad de la vida de Venezuela un documento exigiendo se respete el derecho internacional y lo vamos a hacer firmar a partir del miércoles que arranca la jornada de firma por lo menos por 10 millones de venezolanos y venezolanas vamos a firmar el documento que vamos a llevar a la Casa Blanca en Estados Unidos exigiendo respeto en una gran jornada de solidaridad de despertar de conciencia si quieres la paz prepárate para ganarla para defenderla para ganar la batalla comunicacional la batalla de las ideas como decía Fidel se está levantando una ola y yo le pido a todas las personas decentes más allá más allá mucho más allá de que estén de acuerdo con el proyecto bolivariano con el chavismo o no Venezuela como nación tiene derecho a la paz a la resolución de sus conflictos el mismo miércoles 6 de febrero y jueves 7 se va a realizar en Montevideo la primera jornada de la conferencia por la paz y el diálogo de Venezuela convocado por el gobierno de México Uruguay Bolivia y los 14 países de la confederación del Caribe Caricom es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de México del presidente Tabaré de Uruguay del presidente Evo Morales de Bolivia acompañada por los 14 países y gobiernos de la comunidad del Caribe el Caricom yo estuve conversando estos días con Timothy Harry presidente del Caricom ayer estuve hablando una hora con el primer ministro Kate Rowlett de Trinidad y Tobago y ellos hablan de diálogo de paz de entendimiento de ayudar a Venezuela del respeto al derecho internacional ya salió el gobierno de Estados Unidos a decir no al diálogo antes de ayer ayer hablan de no al diálogo ya salió el cartel de Lima a decir no al diálogo y si no buscamos el diálogo entre venezolanos que buscamos la guerra salen a decir el gobierno de Estados Unidos no al diálogo porque ellos lo que quieren es imponer un golpe de estado en Venezuela que ya les fracasó ya les fracasó y nosotros desde Venezuela a nombre de todo el pueblo de nuestra amada patria decimos sí al diálogo sí al entendimiento sí al encuentro nacional sí a la reconciliación nacional sí a los acuerdos nacionales sí 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 mil veces sí diálogo diálogo mil veces diálogo sí mil veces y cuantas veces más haga falta ellos lo que quieren imponer el golpe de estado el gobierno de don Pedro Sánchez me puso un ultimátum se me acabó el ultimátum y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿quién podrá defendernos? si se me acabó el ultimátum Pedro Sánchez pues nos va a defender Pedro Sánchez ¿tú sabes quién? los pueblos de España que aman a Venezuela que quieren a Venezuela y que te van a pasar una factura muy cara por este error que has cometido con Venezuela ayer transmitieron el programa de salvados me dicen que tuvo más audiencia que el último juego del Real Madrid y el Barcelona casi cuatro millones de personas lo vieron y luego las redes sociales enloquecieron toda la noche la madrugada inclusive todavía el día de hoy porque si todos los días hablan de Maduro Maduro al dictador Maduro al bruto Maduro, Maduro, Maduro Maduro al malo y de repente aparece Maduro y habla como un ser humano normal y reconoce sus errores y reconoce lo que hay que reconocer y habla sobre la verdad de Venezuela se les cae el estereotipo que ellos han montado contra Maduro que no es contra Maduro es contra un país entero Venezuela contra una revolución del siglo XXI como la nuestra la revolución bolivariana yo creo que Pedro Sánchez ha cometido un grave error apoyando el golpe de estado en Venezuela y si Dios que Dios no lo quiera algún día las tropas gringas entraran a Venezuela y hubiera un derramamiento de sangre esa sangre llegaría para siempre a las manos de Pedro Sánchez Pedro Sánchez tendría las manos llenas de sangre para toda su vida como José María Aznar con Irak se ha puesto Pedro Sánchez a la cola de la política extremista de Donald Trump le ha dado su bendición a Donald Trump por cobardía ya en la prensa española han publicado como le torcieron el brazo al canciller Joseph Borrell y a Pedro Sánchez los amenazaron y él hizo un cálculo político pero bien torpe porque con esta decisión sobre Venezuela en contra de Venezuela apoyando el golpe de estado no gana ni un voto a la derecha la derecha no lo querrá nunca él y pierde muchísimos votos a la izquierda muchos votos a la izquierda pierde así que desde el punto de vista eminentemente electoral es una de tus grandes torpezas que te va a costar la Moncloa Pedro Sánchez así va a ser porque todo el que se mete con Venezuela Pedro Sánchez mírame los ojos todo el que se mete con Venezuela se seca y tú te vas a secar tú te vas a secar Pedro Sánchez tú no vas a ser reelecto bueno no fuiste reelecto no tiene moral Maduro tiene siete días para llamar a elecciones ocho me dio ocho no sabía yo quería crear siete gracias Pedro Sánchez por darme un día más me salvaste la vida Pedrito pero yo quiero si ustedes me lo permiten decirle que en la torpeza e ignorancia de Pedro Sánchez lo hacen cometer errores producto de su cobardía pues de no estudiar si las cosas son como dice Pedro Sánchez y Maduro no es presidente de la república Maduro en ese caso como dice él de acuerdo al 233 no tiene facultades constitucionales para convocar elecciones en Venezuela léete el artículo 233 Pedro Sánchez el que tendría en el caso hipotético negado mil veces negado alguna facultad de acuerdo a tu tesis Pedro Sánchez y a tu reconocimiento sería el diputado autoproclamado que debió haber hecho el mismo día de su autoproclamación el decreto para llamar a elecciones en 30 días como manda la constitución yo fui presidente encargado cuando perdimos a nuestro comandante Chávez sé de lo que estoy hablando yo como presidente encargado no me podía perpetuar un mes dos meses tres meses como presidente encargado lo primero que hice una vez que me juramenté como presidente encargado con el alma rota con el corazón partido como dice la canción de este gran revolucionario Alejandro Sanz este gran bolivariano Alejandro Sanz te envío un saludo Alejandrita me dejaste el corazón partido oíste zapatero a su zapato Alejandro Sanz zapatero a su zapato cuando nos juramenté el 8 de marzo cumpliendo todos los preceptos constitucionales yo no me juramenté en una plaza pública por donde iba caminando me juramenté ante la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela ante la constitución juré lo primero que hice como presidente encargado el 8 de marzo fue convocar a elecciones presidenciales en 30 días como mandata a la constitución a un presidente encargado a un presidente interino o sea que a este señorito lechuguino autoproclamado se le está yendo el tiempo y no convoca elecciones presidenciales Pedro Sánchez si fuera cierta la tesis de ustedes de que ese señor fuera constitucionalmente presidente de Venezuela cosa que el Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado en sentencia firme que no es así de hecho le han abierto una investigación penal criminal le han prohibido salir del país le han congelado las cuentas quiere decir que hay un proceso judicial en marcha por violación de la constitución por simulación de hecho punible por usurpación de poder pero yo creo que Pedro Sánchez no se ha leído la constitución de Venezuela y opina sin conocimiento y me pide a mí lo que de acuerdo a usted señorito Pedrito Sánchez de acuerdo a usted que no me reconoce no tengo facultades porque de acuerdo al reino de España y sus dominios Nicolás Maduro no es presidente de la república de acuerdo a ustedes para que sepas Pedro Sánchez tú te vas a ir de la Moncloa y yo Nicolás Maduro Moro voy a seguir siendo presidente hasta el año 2025 por mandato del pueblo por mandato de la constitución señorito Pedro Sánchez son temas son temas de mucha importancia e interés que yo lo traigo porque está en el debate son temas que se han internacionalizado el 233 es tan importante porque regula las faltas absolutas del presidente y qué hacer en cada momento en Venezuela no ha habido falta absoluta y hay sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia y debe respetarse la voluntad popular la voluntad nacional pero si como dicen algunos gobiernos satélites de Donald Trump en el mundo el presidente fuera otro usted señor señor payaso usted tiene que convocar y no ha convocado y sus propios seguidores tendrían que preguntarle y por qué no ha convocado y qué va a pasar el 23 de febrero cuando se cumpla un mes como mandato a la constitución se cumplan 30 días qué va a pasar va a continuar en su mandato virtual ¿hasta cuándo? ¿hasta el 2025 también? ¿o hasta que termine en la cárcel por mandato del Tribunal Supremo de Justicia? ¿hasta cuándo? así que Venezuela es el más político del mundo no lo pedimos las venezolanas los venezolanos no pedimos estar en el epicentro de los procesos mundiales hoy estamos entonces yo le digo a los revolucionarios a las revolucionarias a los bolivarianos a las bolivarianas a los patriotas si estamos en el epicentro de una batalla que va más allá de Venezuela vamos a dar esa batalla con dignidad con sabiduría con la verdad y vamos a ganar esa batalla para hacer de nuestra Venezuela un país mejor para mejorar todo lo que hay que mejorar en Venezuela que son muchas cosas las que hay que mejorar para rectificar todo lo que tenga que rectificar la revolución bolivariana que hay muchas cosas por rectificar de errores que cometemos a diario para mejorar el clima social moral educativo cultural de nuestro país para construir un país de mayor armonía de mayor unión yo siempre llamo a la unión nacional de la familia venezolana unir la familia unir la comunidad unir la patria la unión cívico-militar pensar en grande pensar en futuro ver el horizonte futuro de los próximos 10 años 20 años verlo en el desarrollo de una América Latina y el Caribe que tiene que retomar su camino de emancipación de independencia verdadera ver a nuestro país levantarse por encima de las dificultades y construir un país potencia ellos quieren imponernos un país colonial de esclavos de mendigos quieren convertir a un país de gente rebelde de gente digna y laboriosa en un país de mendigos con este show de la ayuda humanitaria mandan un mensaje Venezuela no puede Venezuela tiene que mendigar al mundo y Venezuela no le va a mendigar nada a nadie en este mundo Venezuela si puede Venezuela si se puede una jugada macabra nos bloquean miles de millones de dólares en el mundo nos persiguen las cuentas bancarias en el mundo y después dicen que quieren mandar dos camioncitos con cuatro peroles porque no mandaron ayuda humanitaria a nuestro hermano pueblo de Puerto Rico y lo dejaron ya abandonado después del huracán porque quieren venir a humillar al pueblo de Venezuela y yo no voy a permitir que el pueblo de Venezuela pretendan humillarlo quieren venir a darnos un mensaje somos un pueblo mendigo que merece ser intervenido somos un pueblo que merece ser colonizado ese es el mensaje lo que llaman ustedes el metamensaje el mensaje que va por detrás y que entra en la psiquis si quieren ayudar a Venezuela que cese el bloqueo que cese las sanciones que liberen las cuentas bancarias de Venezuela y Venezuela por su propio camino saldrá adelante como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia somos un país orgulloso rebelde con identidad propia no somos mendigos de nadie estamos en el epicentro entonces de una batalla bonita y tenemos mucho que dar tenemos que crecernos en esta batalla le digo a la juventud sobre todo que me escucha a la juventud más joven a la juventud de los liceos a la juventud de los barrios a la juventud deportista a la juventud de la cultura a la juventud obrera a la juventud profesional a la juventud del país le digo estamos en el epicentro 2019 de una batalla bonita que es por Venezuela y por la humanidad aquí en Venezuela se está decidiendo el respeto al derecho internacional el respeto a la independencia de los países del sur aquí en Venezuela se está decidiendo el derecho de los pueblos a ensayar su propio modelo económico social político cultural sin interferencia de nadie aquí en Venezuela se está defendiendo si el siglo 21 va a ser otra vez como el siglo 20 un siglo de cañonera de guerra de intervenciones militares de bombardeo o va a ser un siglo de paz de respeto al derecho internacional estamos decidiendo lo aquí en Venezuela y estoy seguro que con la fuerza moral de nuestro pueblo nosotros vamos a ganar esta batalla cada día que pasa y en cada momento falta mucho todavía falta mucho pero en las primeras de cambio hemos demostrado la fortaleza constitucional institucional cívico militar hemos demostrado que ellos no van a llenar de violencia las calles derrotamos el primer día el intento de mini guarimba que ellos intentaron tenemos un país en paz y un país vicepresidenta cada vez que tiene que estar un país más en la onda de la producción del crecimiento económico de las tareas fundamentales tenemos que ser tenemos que estar a la altura cada día del tiempo histórico que nos ha tocado vivir que nos exige nos exige mucho nos exige mucha unión espiritual moral política nos exige mucha unión en la acción nos exige un pueblo movilizado como hemos hecho todos estos días en Maracaibo en Cabimas en Valencia en Coro en Barcelona en Maturín en Guanare pueblo en la calle movilizado o como lo hicimos antes de ayer el primero de enero el primero de febrero el equipo del alto mando político estábamos conversando y dijimos bueno mañana tenemos algunas actividades por los 20 años ¿por qué no llenamos la avenida Bolívar? a la una de la tarde fue eso y activamos todas las redes de movilización popular todas las que ustedes conocen y las que no conocen también y así fue en menos de 24 horas hicimos una convocatoria y casi 500 mil caraqueños medio millón de caraqueños salió a las calles a plenar la avenida Bolívar de punta a punta convocatoria boca oído boca oído de movilización inmensa además probándonos ¿no? la convocatoria para cualquier circunstancia en cualquier momento eso es lo que digo estar a la altura del tiempo histórico yo le hago un llamado a la clase obrera venezolana a los trabajadores y trabajadoras a los estudiantes le hago un llamado a los intelectuales a los artistas a los campesinos a las campesinas le hago un llamado a las jefas de hogar a las mujeres de Venezuela le hago un llamado a toda la juventud a mantenernos diariamente activados en combate en las redes sociales por la verdad derrotando los rumores las mentiras la guerra psicológica y a mantenernos movilizados permanentemente en todos los pueblos ciudades barrios comunidades de Venezuela pueblo bolivariano movilizado alerta activo ganando la paz todos los días en cada esquina en cada calle en cada avenida en cada barrio en cada comunidad y a ustedes hermanos hermanas me gustaría escucharlos sé que hay dos voceros que nos traen un mensaje y desde el corazón me gustaría escucharlos escucharlos hoy aquí en esta noche del 4 de febrero pero también compañero canciller vice cancilleres movimientos sociales internacionales escucharlos ustedes en las calles del mundo que corra una voz muy fuerte no a la intervención militar no a la guerra contra Venezuela Venezuela quiere paz y que esa consigna se haya escrita en pancartas en murales en las calles del mundo que esa consigna recorra y tenga la seguridad que Venezuela nosotros los venezolanos se lo agradeceremos del corazón porque Venezuela tiene derecho a la paz nuestro pueblo tiene derecho ganado a vivir en tranquilidad Venezuela no quiere guerra Venezuela quiere paz quiere hermandad quiere unión con el mundo yo quiero darle la palabra a dos amigos que nos visitan quiero darle la palabra primero a Ana Esther Cerceña Martorella amiga mexicana bienvenida que está con nosotros en este encuentro mundial ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! y viva Chávez viva la revolución bolivariana viva el presidente constitucional Nicolás Maduro presidente pues muchas gracias por recibirnos acá muchas gracias por permitirnos venir a recoger la fuerza de este pueblo venezolano nosotros estamos convencidos realmente como usted lo dice que Venezuela es hoy el epicentro de la geopolítica mundial que en Venezuela se está definiendo de algún modo el futuro de la humanidad y por eso estamos aquí venimos a pelear con Venezuela a solidarizarnos con este pueblo con estas batallas con este gobierno con este régimen jurídico que está siendo violentado permanentemente por Estados Unidos y las grandes potencias del mundo pero también estamos viniendo para pelear por nosotros mismos entendemos que hoy estar en Venezuela hoy estar peleando por Venezuela es estar peleando por nosotros en cualquier lugar del planeta sabemos que la guerra va a seguir que este asedio no va a parar que se va a poner quizá más complicado nos preocupa muchísimo pero también estamos alerta estamos atentos estamos tratando de imaginar mecanismos para resistir para sumarnos a esta rebeldía permanente que ustedes tienen aquí de la que ustedes hablan y de la que deben además estar muy orgullosos hay pocos pueblos en el mundo tan fuertes tan organizados tan valientes tan dignos como el pueblo venezolano sabemos que nos tenemos que preparar porque como yo decía la guerra va a seguir eso estamos claros y de repente no vamos a poder comunicarnos como lo hacemos ahora en esta ocasión tuvimos incluso algunos problemas para llegar hasta aquí las líneas aéreas no nos pertenecen a nosotros pertenecen a otros que están con otros compromisos que están también sumándose a este intento de golpe sumándose a este intento de saqueo no es solamente un intento de golpe entonces tenemos que desarrollar mecanismos de todo tipo ir por las líneas establecidas y por las no establecidas y encontrar todos esos canales de comunicación de trabajo conjunto de tejido que no solamente tienen que ser venezolanos tienen que estar en todas partes del mundo la batalla mediática de la que siempre se habla es mucho más complicada de lo que parece nosotros incluso nosotros muchos de los compañeros que están acá son periodistas escriben en muchos medios y la verdad que ni con eso nos da para hacerle frente a esa campaña de construcción mediática de construcción de narrativas que no son ciertas pero que el mundo se está tragando tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte pero no defensivo yo la verdad creo que tenemos que empezar a ser mucho más ofensivos y a usar todas estas técnicas que se dice que son las técnicas del conflicto del siglo XXI todas estas ideas de guerras irregulares nos sirven también a nosotros para hacer nuestras guerras irregulares en el campo mediático en el campo económico en la solidaridad para garantizar alimentos abasto para romper barreras en todos lados entonces yo no sé a mí me parece que uno de los campos en los que tenemos que trabajar muy fuerte es eso pero también entendiendo que la batalla no está solo en Venezuela que también tenemos que pelear esas mismas causas en los países del cartel de Lima en los países de donde nosotros venimos en los países donde hay poderes fácticos vinculados con los poderes de la guerra imponiéndonos todas estas políticas hoy la guerra es cierto que es una guerra irregular pero también es cierto que se requiere una guerra convencional porque hay una poderosísima y enorme industria de la guerra que no se puede quedar sin trabajo que no se puede quedar sin vender sus armas sin vender sus equipos y entonces estamos instalados en esa duplicidad y la verdad que el continente que falta para entrar a la guerra en este momento es América y quieren instalar la guerra en Venezuela para que América en su conjunto se convierta en un lugar de guerra no lo podemos permitir no lo podemos permitir ni por ustedes ni por nosotros ni por nadie tenemos que mantener la frente en alto la pelea en todos los lugares donde estamos y tenemos que por supuesto evitar que esa invasión que ayer nos prometían que iba a ser hoy y que qué sé yo con toda esta guerra psicológica que esa invasión no se va a dar no va a llegar no sólo porque el pueblo venezolano es un pueblo digno y en pie de lucha sino que también porque nosotros estamos en muchos otros lugares peleando por las mismas causas y tratando de evitar que esto suceda y seguramente como decía el presidente Chávez el comandante Chávez viviremos y venceremos y esta batalla la vamos a ganar viviremos y venceremos y esta batalla la ganaremos bueno vamos a escuchar también a un amigo que viene de Galicia de España eurodiputado valiente defensor de las causas justas y de la verdad en Europa y en el mundo yo quisiera que escucháramos con mucha atención las palabras de orientación que nos trae este amigo que nos visita desde Galicia desde España Javier Couso por favor bienvenido muchas gracias bien hallado bueno presidente yo transmitir que para mí es un orgullo estar hoy aquí antes lo he dicho en la en la tribuna frente a al pueblo venezolano porque en estos momentos como en la vida se demuestra quienes son de verdad amigos y quien no lo son yo para mí hoy es un día duro como ciudadano español ver a un presidente de mi país emulando a Aznar poniéndose a los pies de un imperio que quiere llevar guerras de un señor extremista pero ni siquiera por indignación me va a hacer abdicar de ser español porque España también es García Lorca España también es Miguel Hernández España es el Madrid antifascista el primer pueblo que se levantó contra el nazifascismo en el siglo XX España también son las millones de manifestaciones contra la guerra de Irak España son muchas cosas y España lo hablaban antes ¿no? de la guerra irregular la guerra híbrida la guerra de desinformación que ha sido sometido mi país es terrible y lleva veinte y pico años contra Venezuela Venezuela es prácticamente un asunto local y realmente a la mayoría de las personas solo le han enseñado la caracterización negativa que usted señalaba antes por eso la oportunidad de ayer de haber podido hablar y que la gente la escuche como una persona normal no como lo que hacen ¿no? que son esos montajes perversos en televisión ¿no? que le representan a usted como si fuera un ogro usted lo ha dicho bien como un ogro pobre pueblo español que no tenemos la capacidad de medios públicos que puedan contrarrestar la mentira de esos grandes emporios a mí me ha tocado defender la verdad no solo de Venezuela también de Cuba también de Siria estuve visitando Siria dos veces para tratar de de abrir esos canales de paz que la Unión Europea no abre el otro día Federica Mogherini trasladaba por medio de de los representantes del SEAE que es el Servicio de Acción Exterior hablando sobre Siria yo le preguntaba oiga ¿qué va a hacer la Unión Europea? no va a hablar con el gobierno de Siria justo en este momento que ha ganado la guerra y que incluso sus enemigos hasta Arabia Saudí se plantean abrir están en negociaciones para abrir una alegación diplomática ¿qué contestaban estos señores? no la postura de la Unión Europea no ha variado o se va basear o no hablamos pues no van a hablar con nadie tan mudos tan desaparecidos están intentando tapar además la implosión de la Unión Europea una Unión Europea que cada vez satisface menos a sus pueblos lo estamos viendo por desgracia cada día surge más el peligro de la extrema derecha del racismo de la xenofobia y esta Unión Europea que no tiene proyecto que está implosionando ya estamos viendo el Brexit hemos visto como se aplasta Grecia hemos visto como no es la tierra de asilo después de destrozar Irak Libia intentar destrozar Siria ¿qué hacemos con los emigrantes? los metemos en campos de concentración o los expulsamos la Unión Europea no tiene política exterior la política exterior se la marca Estados Unidos afortunadamente hemos tenido algunos países que han dicho que no al golpe de Estado y no hemos visto una posición común de la Unión Europea vamos a seguir luchando los que somos dignos porque además como usted ha dicho no es solo por Venezuela es por toda la humanidad porque si perdemos el agarradero del derecho internacional que supone la Carta de Naciones Unidas volveremos a vivir un tiempo exactamente igual que el siglo XX que sepa presidente sepan los venezolanos y las venezolanas que aquí hay una voz que va a estar con ellos a las duras y a las maduras con los duros y con los maduros también bueno que vive España yo veo mucha televisión española bastante ¿verdad Silvia? Silvia también la ve junto a mí Silvia tiene una canción y una coreografía que preparó no la quieres presentar hoy aquí la está ensayando una canción que salió por ahí y Silvia está ensayando su coreografía vemos mucha televisión española los telediarios de televisión española de la cesta de Antena 3 y aparece papá soy el más famoso de España creo que si me lanzo a las elecciones gano vota toda España por mí para que le corte la cabeza a toda esa burguesía había una serie no me acuerdo el nombre muy reciente una serie humorística cómica y aparecía yo me caracterizaban con una chaqueta tricolor más o menos una persona así con el pelo que yo tengo cabello los bigotes tipo así Stalin y aparecía yo de cada rato ¿verdad Silvia? yo quedaba sorprendido porque a veces estaba ahí cambiando canales y ponía televisión española pum y estaba yo hablando en los noticieros unos periodistas argentinos fueron no sé si tenemos ese video Jorge que yo digo siempre los periodistas argentinos que fueron hicieron la encuesta en España le preguntaban a los jóvenes ¿quién es el presidente de Portugal? que está al lado de España y los jóvenes se quedan un rato no sé ¿quién es el presidente de Francia? no sé ¿quién gobierna Alemania? no sé ¿quién es el presidente de Venezuela? Maduro automático automático y después estos periodistas le hacían otras preguntas ¿no? la mayoría de esos muchachos encuestados muy envenenados Maduro dictador Maduro malo Maduro ese país hay que intervenirlo aunque hoy salió una encuesta en España yo la tengo y el 73% de los españoles y las españolas están en contra de una intervención militar gringa en Venezuela 73% la inmensa mayoría de los españoles y españolas hay que cabalgar en ese sentimiento para un movimiento de solidaridad de los movimientos sociales y más allá un movimiento por la paz así como hubo grandes movilizaciones en contra de la guerra de Irak y levantando una ola de movilizaciones en el mundo en contra de la intervención y la invasión militar en Venezuela hacerlo por lo que dice Ana Ana Esther el relato que ellos han vendido y han posicionado es poderoso es poderoso ellos son hegemónicos en sus razones para intervenir y para hacer la guerra nosotros tenemos que ir a una contra hegemonía y si se puede ahora con las redes sociales si nos ponemos un poquito las pilas como se dice no sé en España se dice así ponerse las pilas también se dice en otros idiomas no en inglés ¿cómo se diría en inglés ponerse las pilas? los que hablan inglés aquí Adán Recharge the battery Recharge the battery Recharge the battery se dice también en inglés que ponerse las pilas recargar la batería Recarguen the battery Recarguen the battery Please en las redes sociales viceministro de comunicación internacional Jorge Rodríguez ministro de comunicaciones yo lancé un video hace unos días atrás un mensaje al pueblo de Estados Unidos el video salió en español como lo grabé y luego se hizo la traducción y se le pusieron las letras en inglés el video en español tiene casi 11 millones de visitas y reproducciones sin pagar un bolívar un dólar porque además no lo acepta es la única persona en el mundo que no puede poner publicidad en Facebook en Instagram es Nicolás Maduro no puedo no puedo bajo ningún aspecto me tienen prohibido poner publicidad la democracia pues la democracia de ellos la libertad de expresión y el video que le pusimos la traducción en inglés tiene 3 millones 500 mil o sea que 13 millones 500 mil personas en el mundo han visto ese video y bueno las reproducciones se pierden de vista las reproducciones todas pueden llegar a 50 60 70 millones porque tú lo agarras lo metes en tu bicharaco en tu grupo y lo pasas para acá lo pasas para allá dígame en Whatsapp ya ese fenómeno de Whatsapp que pasa de un grupo a otro a otro a otro a otro a otro la gente cuando amanece se vuelve como loco yo le digo a Silvia pues Silvia tiene muchos grupos de Whatsapp entonces cuando amanece en la mañana por lo menos una hora dedican a ver todos los grupos de Whatsapp o miento a darle ahí y se ponen como locos y antes de acostarse ¿verdad? antes de acostarse se estaban acostando el último mensajito antes de dormir le digo pero Silvia quédate quieta ¿vale? deja ese Whatsapp para después aquí está la encuesta de España calientico está llegando vía satélite me la está mandando el dueño de Antena 3 mi amigo ¿estaría usted a favor o en contra de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? estoy a favor 22% estoy en contra 73.5% de españoles españolas de acuerdo de acuerdo a gustos políticos aparecen entonces los votantes de PSOE PP Unidos Podemos Ciudadanos y Vox los votantes del PSOE 86.4% en contra de una intervención en Venezuela los votantes los votantes del PP 43% a favor de una intervención los votantes de Unidos Podemos 94.4% en contra de una intervención los votantes de Ciudadanos 60% en contra de una intervención y los votantes de Vox 35% en contra 61% a favor el partido franquista fascista de Vox que va a gobernar España muy pronto van a gobernarla ustedes verán porque van a agarrar por el cuello al PP y a Ciudadanos como en Andalucía y los van a pegar contra el piso producto de la cobardía de Pedro Sánchez si no se ponen las pilas los pueblos de España van a terminar gobernados por la derecha más extremista que le van a robar todos los derechos sociales no me meto en los asuntos internos de España pero esta es la verdad la encuesta así que a los pueblos de España siempre mi cariño a mi me presentan como un ogro como dice Javier siempre seleccionan siempre seleccionan imágenes pues de momentos candentes que tenemos en las calles en las marchas en los mitines y siempre seleccionan una imagen y bueno la repiten mil veces y después seleccionan imágenes seleccionadas con pinzas así para decir un tema para decir otro lo repiten lo repiten lo repiten hacen un uso verdaderamente abusivo de la campaña contra Venezuela pero yo creo que todo uso abusivo toda guerra psicológica se les regresa yo tengo yo tengo tenemos esa experiencia cuando el golpe de estado en Venezuela lo vivimos todas las televisoras encadenadas con Chávez durante todo el mes de octubre noviembre y diciembre del año dos mil dos enero febrero y marzo del año dos mil tres seis meses todos los días desde la mañana hasta que oscurecía la programación de todas las televisoras era para derrocar Hugo Chávez y cuál fue el resultado se les revirtió su gente se cansó su gente se desmoralizó y el pueblo bolivariano se creció y el comandante Chávez tuvo un gran triunfo en aquel sabotaje petrolero que pretendió ser un golpe definitivo entre el año dos mil dos y dos mil tres esa saturación muchas veces se les revierte y en esa batalla nosotros debemos estar permanentemente yo quisiera también que compañero Abel Prieto director del instituto de estudios Martiano en La Habana Cuba nos dé un saludo en nombre de todos los intelectuales de bien de humanidad que están diariamente en solidaridad con Venezuela Abel bienvenido bueno muchas gracias presidente Maduro es un privilegio estar aquí con usted y escucharlo y escuchar al canciller y que lo escuchamos también hoy por la mañana hacer una valoración de la y estar con Ernesto quiero decirle que Ernesto y Adán acaban de regresar de un evento muy importante que hubo en La Habana dedicado a Martí conferencia internacional por el equilibrio del mundo allí en la apertura Ernesto hizo un saludo después de una conferencia magistral y Adán a su vez dio su conferencia magistral y en la clausura agradeció a nombre del pueblo bolivariano y del gobierno bolivariano las muestras enormes de cariño de afecto de respaldo aquel evento se radicalizó aquel evento es un evento siempre tipo UNESCO un evento un poquito light con eufemismo la palabra imperialismo nunca se mencionaba en esos eventos se hablaba de cierta hegemonía que pudiera de pronto ese evento se radicalizó y eran la misma gente que habían pagado su pasaje que se habían inscrito es decir no es que cambió la de pronto la composición la misma composición presidente y toda aquella gente reaccionó cada vez que se mencionaba el tema de la agresión contra Venezuela de una manera verdaderamente muy fraterna y muy comprometida esa es la verdad y allí los jóvenes el foro juvenil que aquí está el presidente de nuestra asociación hermanos ahí de los jóvenes creadores Rafael está Mirthia que es la presidenta de la OCLAE está Elier que es un joven historiador nuestro miembro de la miembro de la comisión redactora de la reforma constitucional Elier Ramírez el foro juvenil hizo un trabajo extraordinario y leyó una declaración final donde estaba la solidaridad también con Puerto Rico también con el gobierno nicaragüense con el pueblo nicaragüense sandinista con todos los pueblos de nuestra américa porque todo el mundo entiende esto que decía Nester presidente que aquí se está jugando el destino de toda la región y como usted dijo y ella el destino de todas las causas dignas de ser defendidas en este planeta es decir aquí está la primera la primera trinchera contra contra una especie de reconfiguración del fascismo uno ve el panorama y realmente se está reestructurando una ofensiva neofascista xenófavo racista armamentista belicosa que yo creo que ustedes están dando un ejemplo admirable de sabiduría de ecuanimidad de yo quisiera encontrar las palabras adecuadas porque nosotros estamos siguiendo día a día la gran epopeya del pueblo bolivariano y de usted y de su equipo su canciller su vicepresidenta Jorge que lo saludé que es mi cuentista preferido después de Borges no de Julio Borges sino de Jorge Luis Borges decirle que fue realmente esa declaración del foro juvenil la declaración de un lo que le llaman el proyecto de solidaridad mundial José Martí que tiene el auspicio a la UNESCO que leyó el texto Frey Beto muy muy solidario con Venezuela ese texto después la red en defensa de la humanidad usted recuerda aquel evento de 2004 presidido por el comandante Chávez donde fue como la mayoría de edad de ese movimiento que se creó en México aquí hay algunos de los compañeros que fueron sus fundadores Carlos Guerrita Pablo González Casanova ese evento que nace en México después tiene un evento tiene un primer evento inicial en México donde Evo precisamente es fundador como líder como líder y activista social porque reúne intelectuales artistas y movimientos sociales y después el comandante Chávez en coordinación con Fidel Fidel recibió a aquellos mexicanos allá trabajó mucho con ellos y porque estaba era la famosa guerra de Bush contra el terrorismo Bush había hecho un discurso en West Point y había dicho que las fuerzas de Estados Unidos tenían que estar preparadas para intervenir en 60 o más oscuros rincones del mundo que Fidel en aquella epístola que usted recordará seguramente que leyó ahí en la tribuna antiimperialista dirigiéndose al emperador a veces a los que van a morir te saludan dijo Fidel dice la diferencia entre usted y yo que usted va a estar a miles de kilómetros del escenario de batalla y yo voy a estar en la primera línea con mi pueblo dijo Fidel pero Fidel le exigió usted lo recordará y estoy seguro que el comandante Chávez lo hizo también si mal no recuerdo que dijera cuáles eran esos 60 o más oscuros rincones del mundo que las fuerzas de Estados Unidos tenían que estar preparadas para intervenir eso fue eso fue el germen de aquella red aquí está Nester bueno Nester es fundadora también de la red por supuesto y muchos otros amigos de México pero aquel evento del 2004 fue tremendo vinieron más de 700 intelectuales activistas políticos y Chávez nos llamó a la ofensiva algo parecido a lo que decía yo creo que el propio Jorge ahora Chávez nos llamó usted mismo Chávez nos llamó a la ofensiva dijo la mejor defensa es la ofensiva ¿tú te acuerdas Adán de eso? ¿te acuerdas Ernesto? la mejor defensa es la ofensiva vamos a porque la idea es crear un frente de ideas que se oponga a la barbarie y se creó la red en defensa de la humanidad se creó la coordinación ahí estaba por ahí Carmen Borque la historiadora donde está Carmen que hizo un trabajo durante años verdaderamente muy notable Luis Brito el gran intelectual venezolano latinoamericano y universal estuvo siempre en la red Judith no sé si está aquí Judith Valencia ya la veo y otros muchos compañeros compañeras de distintos lugares del mundo muchos de los que están aquí hoy Luis Hernández Navarro estuvo en ese evento del 2004 que está acá ¿tú estuviste Hugo? Hugo Moldi Cato no sé si estuvo ¿estuviste? bueno era un niño bueno Cato era un niño todavía pero ya ha crecido lo que le digo lo que le digo es que tenemos esa red que está aquí Omar González párate Omar mi socio levántate sonríe Omar escritor es el que coordina el capítulo cubano y Pedro Calzadilla por decisión de Ernesto es el que coordina el capítulo vamos a decir internacional como lo que lo que estaba haciendo Carmen por razones de salud Carmen pidió pasar a autofunciones también se mantiene colaborando todo el tiempo Calzadilla que está ahora en La Habana por razones coyunturales va a ser el coordinador nosotros podemos apoyarnos en esa red hoy nosotros tenemos aquí un experto que es grande el cucalambé que hacía décima guerrita hace llamamiento con una belleza y elegancia y síntesis yo creo que tenemos esta noche que trabajar en estas ideas que el presidente Maduro nos ha puesto delante y que tienen que ver mucho con lo que nosotros sentimos y efectivamente elaborar ese ese llamamiento usted mencionaba la fake news hoy Marcos el apellido siempre se me Terrugui 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 de Sicilia Terrugui Terrugui se pronuncia Terrugui hizo un extraordinario trabajo de como están creando y eso no es solo en Venezuela en el mundo entero y en Cuba de vez en cuando tenemos una ráfaga de eso como están creando coyunturas como tú dijiste correlación de fuerzas que no tiene que ver exactamente con la situación real de las fuerzas que se oponen para desalentar a la gente para desanimar a la gente para que la gente piense que es inevitable la derrota para que la gente sienta que el enemigo es demasiado fuerte para enfrentarlo y efectivamente esas falsas noticias estas mentiras difamaciones yo recordaba presidente hoy o ayer la operación Peter Pan en Cuba nos inventaron una ley que se circuló se circuló en la población la pequeña burguesía mis primos por parte de madres se fueron en masa gorditos para Miami allá engordaron más pero bueno se fueron porque los íbamos a le íbamos a quitar la patria potestad a la familia sobre sus hijos y los íbamos a mandar a Rusia para regresarlos como latas de carnes rusas yo no sé si se ha comido carne rusa alguna vez yo sí la carne rusa que es como una carne mechada la idea era que nos comiéramos a nuestros propios hijos era una perversidad verdaderamente antológica y quiero decirle que hoy me emocionó mucho escuchar a varios compañeros en la tribuna pero en particular y Ernesto no me dejará mentir me emocionó mucho escuchar a una amiga ¿pasó algo? no, no, no una advertencia muy importante inconfesable me emocionó mucho presidente escuchar a Guafika hablando a nombre del mundo árabe diciéndole al pueblo venezolano que viva el pueblo árabe que el mundo árabe había sufrido infinitas agresiones por los mismos enemigos del pueblo de Venezuela y por las mismas razones por su riqueza por su petróleo eso fue un momento verdaderamente particularmente emotivo de esa tribuna y un abrazo muy fuerte de verdad le agradezco mucho me ha invitado a hablar a la mucho cariño gracias Abel es inevitable escuchar a Abel y recordar a Fidel hijo de Fidel estamos muy complacidos contentos y creo que tiene que haber una programación permanente para encuentros físicos como este encuentros de redes permanentes esa es una gran ventaja Abel yo lo escucho mucho cuando tú declaras por Telesur yo sigo todos estos eventos que ustedes hacen referencia por Telesur la mejor televisora de información mundial hoy por hoy Telesur en español y en inglés son muchas cosas vicepresidenta ejecutiva compañera compañero Jorge Arreaza canciller compañero Adán Chávez Fría canciller constituyente además es jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela para las relaciones internacionales y bueno los compañeros vicecancilleres todos tenemos que mejorar tenemos que tener un cronograma un programa permanente de comunicación diaria lo que tú dices que denuncia Marco en sus artículos es así pero es que la batalla nuestra no es diaria ya no es diaria comandante Chávez me decía Nicolás tratando de enseñarme la intensidad de esta batalla me decía Nicolás la batalla aquí se da por horas la batalla de la mañana al amanecer y la estabilidad del día y me explicaba cada hora que significaba y como teníamos que estar nosotros en la presencia mediática y ahora de redes después viene la tarde Nicolás y ahí somos buenos nosotros en el contraataque y después viene la noche y al pueblo hay que hablarle orientarle diariamente los líderes me decía los líderes todos líderes tienen que salir a orientar con fe con confianza con argumentos renovados y yo lo digo hoy en las redes permanentes tenemos que tener una agenda yo me imagino que todos los que estamos aquí tenemos una agenda diaria de trabajo unos más organizados que otros algunos van aplicando aquello como vaya viniendo vamos viendo que es muy sabrosa ¿verdad? una agenda así otros son planificados siete de la mañana reunión con no sé quién ocho reunión tal nueve tal ellos tienen una agenda comunicacional de guerra psicológica de terror y todos los días buscan un tema en estos días buscaron el tema que estábamos secuestrando niños venezolanos nadie lo cree ahora lo dirigen a un segmento de la población para estimular la locura el golpismo el deseo de venganza de violencia ¿ves? y lo dirigen para el mundo para que ahí mismo sale un vocero de la UNICEF no sé qué país del mundo a decir Venezuela EPA Venezuela para darle alguna credibilidad esa es la agenda comunicacional política de ellos esa es la agenda de ellos nosotros salimos a decir la verdad a defendernos a veces a reírnos de sus mentiras pero tenemos que tener una agenda inofensiva es así es verdad la lucha política la lucha social la lucha por la verdad es una lucha diaria permanente lo hemos aprendido si ustedes nos dicen una de las grandes lecciones de nosotros los revolucionarios venezolanos las revolucionarias venezolanas es que esta batalla se da permanentemente en el campo de la mente de las ideas de la conciencia de la hegemonía política y cultural y quien gane esa batalla en términos concretos todos los días con todos los temas tiene posibilidad de avanzar victorioso y el que la pierda bueno vivirá momentos hostiles como le toca vivir a muchos líderes uno de ellos nuestro gran hermano mayor Lula da Silva que está secuestrado preso de manera injusta en una mazmorra de una cárcel del Brasil en una batalla Chávez también nos decide muchas veces el comandante Hugo Chávez todo un pulso que apretar duro y no hay que aflojar si tú estás en el pulso y te descuidas y ven por un lado te vencen es un pulso permanente a veces avanzamos y creemos que ya vencimos no aquí no hay victoria definitiva y para siempre aquí las victorias hay que gestarlas día por día acumularlas es un patrimonio por eso que decimos 20 años de batallas y de victorias de avances de retrocesos de buenos momentos estelares y de momentos muy malos y dolorosos todo eso lo hemos vivido en estos 20 años hace 27 años éramos gente más inocente yo me acuerdo de Adán siempre esos días después del 4 de febrero te acuerdas Adán que nos conocimos yo trabajaba en el metro de Caracas y teníamos nuestros trucos para no ser perseguidos por la policía política de entonces nos metíamos en el metro nos salíamos de los vagones para poder reunirnos y recibir esa luz de esperanza que era saber que estaba pensando el comandante Hugo Chávez como veía el futuro que pedía de nosotros que exigía de nosotros éramos gente muy inocente muy inocente hoy seguimos siendo buena gente pero ya no tenemos esa inocencia ya sabemos que esto es una pelea en donde se nos va la vida misma si fuese necesario 27 años se dicen rápido pero hay muchos de los que nos escuchan y nos ven que nos llegan a los 20 años que nos llegan a los 15 años hay muchos niños y niñas de 8 7 años que nos están viendo a esta hora preparándose para descansar y dormir ir para la clase mañana saludo a los niños y niñas 27 años de perseverancia dicen mucho de la convicción que nosotros tenemos comandante Chávez dijo en esos días del 4 de febrero hace 27 años como un profeta parecía increíble las palabras que él pronunciaba pero lo señaló lo marcó para el tiempo futuro que nos iba a tocar vivir el siglo 21 tiene que ser nuestro siglo nos robaron el siglo 20 con intervenciones golpes saqueos destrucción de nuestros países el siglo 21 no puede ser lo mismo el siglo 21 tiene que ser nuestro siglo y al Chávez de 1992 le decimos así es comandante el siglo 21 es nuestro siglo y nada ni nadie nos los quitará nada ni nadie nos los arrebatará le doy las gracias por venir a Venezuela y vamos a elevar la solidaridad la actividad permanente porque tenemos un destino común la victoria la victoria y la victoria buenas noches a toda Venezuela buenas noches amigos y amigas del mundo que viva la patria humana que viva Venezuela que viva la paz hasta la victoria siempre venceremos gracias buenas noches